Si me sentía yo una persona fracasada, yo le agradezco a mis papás que me hayan puesto consecuencias cabronas, aunque no era feliz en lo que hacía. Yo hoy soy el hombre más feliz del mundo, con ni el 10% de lo que tenemos, que tomamos la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Lo único que queremos y tratamos es de que las personas que nos escuchen se espejen en nuestro dolor. Ser ustedes mismos no es darle sin miedo, es darle con todo. Y miedo, si tienen miedo, van bien. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Antes de empezar, como siempre les pido que nos ayuden a que esta red se siga extendiendo para que llegue a más personas, a gente le puede servir todas las temáticas que tocamos en este podcast. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que viene desde fuera, acá a Guadalajara, Bernardo Feta. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Red del Podcast. Gracias, Mierdy. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias por ayudarme a conectar con toda tu audiencia. La verdad es que te vengo conociendo hoy. Nos he hecho una plática en el coche y la verdad me impresioné de tu historia, de tu libro. Yo no leo, pero ya te prometí que voy a leer tu libro, La Red, porque la neta con lo que me platicaste en el coche me dejaste picado, cabrón. No manches, está cabrón a tu historia. Fueron épocas difíciles, pero como dijimos en el carro, para algo pasan las cosas. Exactamente, para algo pasan las cosas y yo creo que si estamos aquí es porque hemos pasado por cosas cabrón. Así es, y las hemos superado, ¿no? De buena manera. Sí, de buena manera. Y con mucho aprendizaje. Exacto, es aprender y luego tomar acción para que de lo aprendido podamos construir algo chingón. Oye, pero para gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti, ¿quién eres, a qué te dedicas? Pues mira, toda la vida soy empresario, digo, de que soy hijo de un abuelo y de un padre que tuviera una empresa propia de abarrotes donde ahí me incursionaron. Tú lo sabes, tengo TDAH y en el colegio nunca fui exitoso. Entonces, desde los 14 años me empezaron a meter la cultura del trabajo, de meterme durísimo a la chamba, a este tema de comercio. Y yo, gracias a Dios, lo identifiqué porque antes de mis, antes de mis 12 años que no habían identificado que he tenido TDAH, la verdad es que sí, yo me sentía una persona. Y ahorita está de moda, ¿no? Sí, y ahorita está de moda, exacto. Pero sí me sentía yo una persona fracasada, sí se me bajó la autoestima muy cabrón, hasta que les dieron el diagnóstico a mis papás y a lo mejor yo dije, cabrón, bueno, pues no es que esté yo pendejo, es que tengo algo, algo que no me ayuda a ponerle atención a lo que voy a estudiar. Y ahí mi papá se dio cuenta que era yo un chavo inquieto, que era un chavo que les gustaba mucho vender, el verso, el verbo, y me metió a la chamba ahí en el abarrote y crecimos muchísimo. ¿A qué me dedico hoy? Bueno, pues si la gente ubica que estoy en redes sociales, no crean que es que me dedico a eso, no me dedico a eso. Lo tengo como un hobby y eso empezó en pandemia por el tema del encierre en las casas, que mi señora me dijo, güey, bájate TikTok y actúale porque... Te me estás volviendo loco. Te me estás volviendo loco. Entonces, por eso agarré las redes, pero ahorita soy director de Relaciones Públicas de una empresa muy grande a nivel internacional, donde conecto clientes, conecto gente y, bueno, lógicamente haciendo la labor de venta. Estoy muy contento y muy feliz. Aparte, tengo una agencia de marketing y, bueno, como tú lo tienes también, TDH, güey, a nosotros nos dicen, ponte a vender pepitas en el centro y nos ponemos a vender pepitas en el centro, siempre y cuando nos guste. Si nos gusta a los que tenemos TDH, les ponemos, le ponemos el foco al proyecto y nadie nos para, cabrón. Somos tercos. Somos tercos, intensos, con lo que nos interesa. Así como tú con tu libro, con tus charlas, con tu forma de tocar a la gente para sacarlas adelante, porque me has contado cosas increíbles, que te felicito, Mieri, la verdad. Muchas gracias. Y es una gran historia. Aparte, deja la historia. Se necesitan huevos para estar donde estás y te felicito, hermano. No, te lo agradezco mucho. Oye, antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. Para ti, ¿qué es la salud mental? Puta, la salud mental. Primero, a ver, fíjate, yo la voy a dividir en dos. ¿Qué es para ti la salud? Bueno, si me dices qué es la salud, es todo. Sin salud, no avanzas, no creces, no puedes tener metas. ¿Por qué? Porque estás preocupado por un tema de salud, ya sea física o mental, que no te va a dejar seguir adelante. Ahora, ¿qué es salud mental? No mames, es todo, cabrón. O sea, porque si tienes un pie roto, quieras o no, puedes, o te cortan la pata, pues quieras o no, puedes chingarle. Agarras una chambita que no sea correr un maratón, porque no podrías, pero sí agarras una chamba o agarras un proyecto que sea enfocado en la mente, en la estrategia. Imagínate no tener salud mental, güey. Aunque tengas piernas, brazos, ojos, o sea, estás trastornado mentalmente, te vuelves loco, puedes hacer y tener acciones que le va a perjudicar a la sociedad, a tu familia. Entonces, yo de hecho tengo y doy conferencias, y tú lo sabes, mi querido Ari, yo los tres ejes primordiales en mi vida, y lo platico en mis conferencias, es lo espiritual, lo mental y lo físico. Lo mental es completamente, o sea, es, te tienes que alimentar el alma, el corazón y el cuerpo. ¿Cómo? Trabajando, cabrón. Haciendo tu ejercicio, conectando espiritualmente con alguien que crees o con la energía, o que yo conecto con Dios, yo amo a Dios, soy creyente, cabrón, y entonces hago mi espiritualidad con Dios, hago mi trabajo físico para tener mi cuerpo sano y sentirme bien, y trabajo con mi mente, cabrón, porque de repente cuando no la quieres controlar, y tú sabes, ¿no? Los que tenemos TDAH, de repente nos volamos, o yo tuve principios de TOC, entonces, puta, mi esposa me ayudó, cabrón, al TOC, de repente me desorganizaba todo, y me decía, cabrón, supéralo, güey, no hay pedo, si el pinche lavabo está desordenado, o sea, no, gorda, es que, y las pinches blusas formaditas de colores, y de repente no pisaba una raya, no mames, güey, yo decía, güey, si me está, o veía tantito rayado el coche y ya lo mandaba al taller, este, no, 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 todo tiene que estar limpio y perfecto, no, mames, y después de tener hijos, valió, creo que los que más hicieron trabajar, ellos, los, mis principales maestros para liberar el TOC, fueron mis hijos. Es que, acabo de decir algo muy importante, nuestros hijos son nuestros grandes maestros. A huevo. En muchas cosas. Sí, cabrón. Por ejemplo, yo, 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 yo había platicado, ¿no?, de, de que cuando mi hijo estaba chiquito, yo era muy explosivo a la hora de que se caía, pero no contra él, sino con la situación, ¿no?, como, como que me, como, como que me frustraba no haberlo protegido, ¿no?, y pegaba de gritos, no, chingada madre. No mames, le empecé, vi que le empecé a afectar a, a, a mi hijo emocionalmente al grado de que se empezó a orinar, y dije, no, esto lo tengo que modificar, y lo modifiqué, me empezó a agarrar miedo. Güey, estoy impresionado de lo que me acabas de decir, porque, pregúntale a mi esposa, güey, o sea, yo, se cae mi hijo a, a la fecha, o le pasa algo, y yo agarro, y le pego en la mesa, y, entonces, mi, mi hijo, en vez de, 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 de sufrir del putazo que se metió, o porque les duele la rodilla, o porque se raspó el codo, güey, se espantan de cómo yo me pongo, pero no lo hago hacia ellos, lo hago hacia mí, de, eres un pendejo, tuviste que haberle dicho, que no, ya me entendiste, y tú los, te digo, lo estás sintiendo, pero tenemos muchas cosas en común, cabrón. Pero fíjate, yo es algo que trabajé, porque yo dije, no quiero que mi hijo me tenga miedo, ¿por qué? Si algo valoro de, 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 de mis papás, es la confianza que me brindaron de que cualquier cosa que pasara, yo podía llegar a mi casa, a contarles, porque sabía que no iba a haber un golpe, que no iba a haber un regaño, que no iba a haber explosividad, ¿no? Y, eh, yo podía llegar marihuana a la casa y tocarle la puerta a mi papá y decir, me siento mal, porque yo sabía que no iba a haber un grito, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero que mi hijo tenga esa confianza cuando crezca de acercarse a su papá a decirle, tengo un problema, y no lo busque por otro lado. Y ya pasó, ¿no? Por ejemplo, otra vez llegó mi hijo y me dice, papá, eh, no sé si platicarles, pero creo que lo correcto es platicarles, me acabo de pelear por primera vez. Y le digo, mi amor, te lo agradezco, qué bueno que me lo platicaste, eh, y cómo fue, quién, quién ganó, le pregunto. No, pues no sé quién ganó, porque él me pegó, yo le pegué. Le digo, no ganó nadie. Los dos perdieron, los dos se leían golpeados. Y, eh, aparte, pues la demás gente nada más estuvo riendo. Y si alguien perdió, yo digo que fuiste tú, le digo, porque tú te estoy seguro que tienes más herramientas de inteligencia emocional que el niño para no haber llegado a eso, ¿no? Qué chingón le dijiste. Y el déficit de atención se hace presente que ya no sé qué iba. No, oye, pero te voy a decir de lo que acabas de decir esta cabrón, Erick, porque yo me enojo cuando ellos se pegan, más mi papá me inculcó desde chavo por lo que acabas de decir. A mí mi papá me decía, güey, si te vas a ir con una chava, si te vas a ir, dice que a dormir a casa de un amigo y se van a ir a Acapulco, a ver, tus amigos que le digan lo que quieran a sus papás, tú a mí me dices la verdad. Y yo te voy a entender y yo te voy a guiar, pero había una regla y de hecho la tengo yo en mi casa. Es una regla que es más bien son dos. No mentir. Y respetar esas dos cosas me las inculcaron desde chavito en mi casa. Cabrón, mira, no puedes faltar al respeto ni a tu mamá ni a tu papá ni a las personas que nos ayudan ni a tu hermano ni a tu hermano. Pero siempre podemos llegar a una negociación, a un diálogo donde todo se puede arreglar, porque en esta casa el lenguaje principal es el amor. Así era, güey. Y dos, no hay mentiras, güey. Si la cagaste, si chocaste, si te fuiste, si embarazaste, si lo que sea, nos dices. Y como familia, vamos a ponerle solución a esto, porque somos una familia. No somos individuales, somos individuales en nuestros proyectos, pero como familia nos vamos a unir en el dolor y en el gozo, en el éxito y en la derrota. Así mi papá, bro. Y eso, con eso crecí. Entonces, ahorita que me dices, oye, mis hijos me tienen toda la confianza. Y me dicen, papá, es que fíjate qué tal esto. Y yo, lógicamente, a lo mejor dices, no, mami, cómo te fuiste, qué peligro. Pero no lo dices hasta después. Y dale, tienes que decir, si no, no te lo vuelven a contar. Pero cuando se pegan mis hijos, es el dolor más grande que yo siento. Entonces, mi reacción, de hecho, mi señora me dice, cabrón, cuando se pegan o cuando pase algo de que el niño se pegó, se fracturó el brazo, te pido, nada más, déjamelo a mí. O sea, porque mi señor es fría, sabe cómo actuar, sabe que tiene que abrazar, vámonos al hospital. O a lo mejor no es fría, a lo mejor actúa con más inteligencia emocional. Sí, es más chingona que yo, la neta en eso. Entonces, de repente, y, o sea, el matrimonio para eso es, a ver, güey, tú tienes esta debilidad, güey, en estas voy yo. Tú tienes esta virtud, en estas vas tú. Entonces, es un equipo, es hacer equipo. Entonces, mi señora sabe que cuando se pega un niño me hace, eh, déjame. Y entonces ella va, abraza, pero no creas que es porque yo lo voy a regañar a él, es porque me puta ver sufrir a un hijo. Sí, 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 te pasaba lo mismo que a mí, pero, tío, siempre empecé a afectar mucho a mi hijo, el grado que se empezó a orinar y dije, no, lo tengo que... Fíjate que yo me hacía pipí de chiquito, güey, este, por miedo a mi papá. Yo me hice pipí hasta los ocho años. Entonces, a lo mejor es algo que tendrías que cambiar para que no tengan. Gracias a Dios, mi hijo, mis hijos, no se hacen pipí, pero me acuerdo que dos o tres veces que mi hijo se hizo pipí, pero en casa de... nos fuimos a Acapulco a casa de unos amigos y estaba preocupadísimo y me decía, papá, me hice pipí el colchón de... déjale, no, le acuerdo, tranquilo, no pasa nada, juegues el pedo. ¿Qué? Yo les compro otro colchón. O sea, yo quería que no sintiera ese... Sí, claro. Lo que tú sentías. Sí, y entonces yo... Eras totalmente empático con tu hijo. No, mames, entonces yo le decía, no pasa nada, ¿qué hiciste pipí? Empezaste a actuar como te hubiera gustado que actuara tu papá. Como me hubiera gustado que actuara mi papá. Y en ese momento yo oía a mi hijo despreocuparse. Entonces dice, seguro papá, sí, intenta, antes de dormir, hacer pipí, no tomar mucha agua, porque no te hagas pipí. Pero si te haces, ¿cuál es el pedo? Porque yo tenía un pinche trauma de chavo de que... Si te vuelves a hacer pipí, te llevo al hospicio. No, mames, ¿qué es el hospicio? No, pues es un pinche lugar donde te levantan todas las mañanas a las 5, te meten un reglazo en las nalgas. ¿Eso a qué edad fue? Cuando mi papá... Cuando yo tengo ese recuerdo de cuando... Aparte me subió al coche, güey. Mi papá me subió al coche porque un día me hice pipí y después de que ella me dijo, esta es la última, y me llevó a dar unas vueltas. Hay un pinche parque horroroso a las 9 y media de la noche. Yo pensé que era el hospicio. No, estuvo bien duro. Eso fue a los... Yo tenía 6 años. ¿Seis años? Seis años. Y eso no se queda grabado. No, lo tengo acá, güey. Sé cómo iba vestido yo, qué maleta llevaba, en qué coche me subí. Que mi hermana venía atrás llorando y diciéndole para que no. Diciéndole a mi mamá, diciéndole ya a Bernardo, a mi papá, ya no se va a hacer pipí. La chica... Cuando me llevan al psicólogo, le dijeron a mi mamá, este chatito, cuando duerme, güey, se afloja su esfínter y saca todo el miedo. Se relaja, güey. Saca todo el miedo que le tiene a su papá, güey. Yo le tenía en favor a mi papá hasta los 16. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy bonita en el aspecto del amor, del ejemplo familiar, de ir al club con los amigos. Pero es una infancia, mi eri, que no quisiera avanzar. Porque era un martirio el colegio. Y para mi papá el colegio era, o me das ocho y medio de promedio, o no hay fútbol, no hay ir con los amigos, no hay club. Entonces me la pasé yo, hijo de puta, todo el pinche, toda mi niñez castigada. Entonces yo decía, ya, el colegio ya, el colegio ya, ya no puedo. Hasta que llegan los 12 años. Tiene TDAH este pobre cabrón, güey. Si lo hubieran llevado a un pinche Montessori hubiera sido otro pedo. Pero este cabrón no se concentra, no tal. Y ahí fue cuando me empezaron a analizar el tema de la chamba. Pero sí, con mucho miedo, mucho miedo. Y no me la pasé bien. No me la pasé bien porque todo en la familia... Dame calificaciones, dame calificaciones. No, mames, imagínate, güey, 15 años. Dame calificaciones, sí. Y luego estaba escuchando en una entrevista, no recuerdo si fue con el buen... Con el buen Nayo Escobar, al cual le mandamos... Seguro. Un sal... Un sal... Un saludo. Que... Que... Que platicabas de... ¿Se me olvidó el rollo? ¡Venga! ¡Venga! Ya se lo contagié. Estoy de remate, eh. ¿Qué estabas diciendo? De Nayo, güey. De que viste en una entrevista a Nayo de la... Ah, de la... Sí, antes de que te quiera del... Ah, ya. Que platicaste que... Que tú eres el mayor, ¿verdad? No, yo soy el del medio. Tú eres el del medio. Pero tus hermanos eran de buenas calificaciones. Mis hermanos eran de muy buenas calificaciones. Yo era el único que no. Y ahí yo me sentí... Me sentí muy identificado contigo cuando... Cuando vi la... La entrevista. Porque también mis hermanos eran de buenas calificaciones. Y te... Y te... Te comparas, ¿no? Y te sientes la oveja negra de la... De la familia. Sí, y te das cuenta. Te das cuenta cuando llegan los... Los hermanos con las calificaciones con tus papás. Sí, muy bien la chingada. Y tú, Bernardo, no mames. Entonces, aunque lo tienen que hacer, güey. Porque ustedes tienen que formar. Los papás no nos... No nos separan o no nos paramos. A ver, ¿cuántas veces has dicho qué razón tenía el viejo? No, yo siempre decía... ¿Qué huevo hacer como mi papá? Y ahorita... Y ahorita acabé de ser más como mi papá. ¡Ah, huevo, güey! ¿Qué razón tenía el viejo, güey? Porque, cabrón... Un papá no se para todos los días... A decir... ¿Cómo me chingo a mi hijo? No, güey. El papá se para diciendo... ¿Qué puedo hacer para que mi hijo tenga más herramientas? Para que el día que yo falte... Con las herramientas que tiene papá y mamá. Sí, claro. Pero, ¿cómo le puedo hacer? Ellos no tienen una universidad para ser padres, güey. Entonces, ellos también... Hacen lo que pueden. Lo que pueden. Lo que tienen. Y lo que vivieron, güey. Claro. Porque no nos quieren afectar nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón. Oye, yo quiero que a su abuelito lo vea toda madre. Si le cuento lo que me hacía su abuelo, a lo mejor cambia su perspectiva. No sabemos, güey. Todos tenemos una historia que contar, carnal. Nada más que no todos se atreven a contarla. O no todos la cuentan porque creen que pueden llegar a afectar a un hijo. No. Pero, por ejemplo, yo sé que mi abuelo era hitleriano, güey. Era radical. Y venía de una mamá alemana que había varas en la mesa, güey. Eran 17 hijos. Oye, mi abuelo era el hijo, era el primero de 17. Me contaba mi abuelo que sacaba una vara a mi abuela y come, hijo de la chiquimocos, cabrón. Con la vara. O sea, tú se imagina. A ver, bro. Ahorita te meten un putazo con la vara tu mamá porque no comes. Y llega el DIF y te lo te quita tu hijo y este y lo trauman y psicólogo. Y en ese entonces a lo mejor no había ni estudios de psicología. No podemos juzgar a nadie, güey. No podemos juzgar a nadie. Esto es lo que nos tocó. Nos tocó, lo tomamos, lo tratamos de reconstruir, pinche rompecabezas. Tratamos de hacer cosas que nosotros creemos que no fueron positivas para que con nuestros hijos no tengamos ese issue. Es la verdad. Lógicamente yo le agradezco a mis papás que me hayan puesto consecuencias cabronas cuando tuvo que haber consecuencias porque yo hoy con mis hijos tienen consecuencias. O sea, y yo veía que con mi hermano el chico no existían las consecuencias. O sea, mi hermano el chico a lo mejor ya los agarró cansados a mis hijos. Entonces de repente yo veía. Te castigo el coche un mes a los cuatro días. Ya, ok, qué huevo llevar este cabrón. Ya agárralo, ¿no? Y entonces mi hermano decía. Ah, qué chingón. Haga lo que haga los cuatro días. Ya valió madre. Y los más chicos la tienen más fácil. La tienen más fácil. El mayor es el que tiene que romper con todo. Exacto. Entonces de repente, güey, a mí me decían castigado un mes sin salir, un mes sin salir a chingar a su madre. Oye, papá, el día 29 es cumpleaños de mi primo. Va a ser un pinche juego de no mames en el club. Te puedo cambiar un día. Sí, ahí no hay negociación. No hay negociación a chingar a su madre. Hasta el día 30, en el minuto y en la hora 23 punto, no sales. No mames. Eso se te queda, pero también se te queda que existen límites y que existe que si hay una acción mala, hay una consecuencia, güey. Realmente, güey, tiene que haber una consecuencia. Y yo le digo a mi señora, si a los niños les dijimos no televisión, por castigo, por ex, no hay pantallas, no hay pantallas, no hay negociación. Si no te van agarrando el modo. Te van agarrando el modo y aparte, deja el modo. Estás creando niños que de repente la ley o las leyes o las reglas de un colegio o ya dicen, ah, si es como en casa, chingue su madre, ¿no? Y entonces creamos ciudadanos, seres humanos, que todo se lo pasan por marco el triunfo. No, güey, hay reglas. Es como el mexicano. El mexicano en México, ¿qué tal es? Ah, chingue su madre, ya pásatela. No, güey. Tira la basura. No, y te digo, chúpale y manejamos, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque, ay, que la corrupción, que la chingue. Pero vete a Estados Unidos, el mismo mexicano se va a Estados Unidos y, no, no, no. ¿Por qué, güey? Porque las reglas se cumplen. Yo quiero que en mi casa. Porque hay consecuencias. Porque hay consecuencias. Y son consecuencias que no son ni agresivas. Es lo que debe de ser, güey. Entonces yo trato de, en mi familia, en mi casa, en mis hijos, dar esas reglas. Hay reglas. Las rompes, tienes esta consecuencia. Y esa consecuencia se respeta. Yo así educo. Porque así me educaron. A lo mejor mi hermano va a educar al revés, güey. No, chingue su madre, ya dos, tres días. Bueno, a mí me funcionó. Yo me siento honrado de ser lo que soy hoy, ¿no? O sea, me caigo bien. Me gusta como... El resultado. El resultado que hay ahorita. La versión 2024. Y en su momento, cabrón, juzgué a mi papá. Y pinche viejo culero. Porque así lo pensé, güey. Pinche viejo culero, güey. No me dio dinero para esto. No me dejó ir a esto. Hoy se lo agradezco, papá. ¿No? ¿Qué razón tenía el viejo? Ah, ¿tu mamá cómo eran? Ah, es la reina. Es. Es la reina. Mi mamá, todo lo que me... Hazte cuenta que mi papá me metió un chingadazo. Y mi mamá llegaba después como de dos horas. Quilo, mijo. Mira tú, eres chingón. O sea, pero no. Tranquilo, no le hagas caso. Jamás. No, no, no. Mi mamá era... Tiene razón. Papá. Pero a ver, espérate, güey. Te sobo. Y cabrón, tú eres chingón. O sea, era como la que me metía la pinche espinita de... Eres chingón, puto. Hazle duro, güey. Tú eres tú, tú. Yo sí te creo, güey. Entonces, era un equilibrio chingón. Tu autoestima. Mi autoestima hecha cagada a los 12 años. De 0 a 12. Hecha cagada. Y luego cuando empecé a ver que yo en la chamba la movía. ¡Zum! Para arriba. Tan para arriba que gracias a Dios en los negocios nos fue increíble. Gracias a un sistema que yo metí, la rompimos y me empezó a ir muy bien económicamente. Que hasta se sobrepasó y el pinche ego se empezó a inflar con un pinche globo aerostático, cabrón. Y ya luego llegan los chingadasos. Y bájale a tu pinche globito, hijo de la chingada, porque por ahí no es. Pero, por ejemplo, yo me puse en la secundaria, me puse una máscara del malo, para que no se dieran cuenta de lo vulnerable que eran. Es un personaje. Me creyó un personaje. Porque por el trastorno fluctuó mucho el estado de ánimo, ¿no? De repente andaba con ansiedad. La ansiedad son muchos miedos y no querían que se dieran cuenta de esa vulnerabilidad. Y si le agregamos también que no era tan bueno para la escuela, entonces buscaba una manera de sobresalir. ¿A ti cómo te fue con tu déficit de atención? Pues mira, de hecho, veníamos platicando en el coche, cabrón. Yo tengo una conferencia que se llama Más persona que personaje. Todos, para mí en esta vida, tenemos persona y persona. Todos, hasta el papa, güey. En el porcentaje de lo que le dedicas a cada una está tu autenticidad o tu personaje, tu ego. Tú tenías un problema en el colegio donde no eras bueno, donde a lo mejor eras vulnerable. Tú creaste un personaje, un escudo donde cubro a mi niño porque no quiero que lo hagan mierda, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de la persona y el personaje. Yo toda la vida, casi, digo, no toda la vida, pero toda mi niñez, mi juventud, fui un personaje que quiso llenar las expectativas de su papá, llenar las expectativas de la gente que lo veía, porque al tener la autoestima sumamente baja y cuando te empiezas a ir bien en los negocios, todo el mundo te idolata y no mames, qué chingón. Entonces dices, no mames, yo no puedo dejar de ser empresario y de que me deje ir bien. ¿Por qué? Porque si no, la gente no me va a querer. Así obtengo la validación. Así obtengo la validación. Y yo siempre trabajaba y le chingaba y tal, aunque no era feliz en lo que hacía. Yo no era feliz en el negocio familiar, pero yo quería decirle a mi papá, mira, cabrón, ahora dime que me amas y dime que estás orgulloso de mí. Y nunca llegó. O sea, a costa de tu felicidad. A costa de mi felicidad. A cabrón. Eso está cabrón. Pero porque como toda la vida, no, y como los 12 años de mi vida, los primeros 12 años de mi vida, para mi papá era yo un puto dolor y era, puta, este cabrón, las calificaciones, este cabrón ya se agarró a chingadas. Este cabrón ya lo corrió en mi colegio. Este cabrón y me llevaba a trabajar en la barrotera de machetero. Entonces decía, puta, yo decía, no mames, yo soy un dolor de huevos para mis papás. Yo quiero llenar sus expectativas. Entonces cuando me descubro que soy bueno para el business, digo, por acá. Pero pues por acá, porque era un business familiar, gracias a Dios. Pero yo no era feliz en el business familiar. Yo simplemente quería demostrar a los amigos, a mis papás. Y entonces empecé a crecer, a crecer, a crecer, hasta que me casé, güey. Y llegó un momento que dije, no mames, güey. Se me vino la pregunta así. Estaba yo en la oficina, había tenido un pedo con mi papá. Dije, ¿eres feliz, güey? Pero no, güey. No, no, no soy feliz. Soy muy infeliz. Soy feliz porque tengo una familia. Porque mi esposa es mi vida. Fue la mejor elección que tuve. Tengo una hija. Tenía una hija en ese momento. Ahorita tengo tres. Pero digo, güey, el 80% de tu día, de mi vida. Te la pasas chingando, güey. Eres feliz aquí encerrado como en una puta jaula. ¿No? Agarré con huevos. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo ya me voy. No, pues estás pendejo. ¿Cómo crees si tú llevaste esto hasta acá? No, pues yo no soy feliz aquí y tal. No, ¿cuánto quieres más? No, no, no es lo que quiera. Es yo no quiero ya estar acá, aunque me quites el sueldo. Me quitó el sueldo. Me salí. Me metí a unas campañas políticas y luego fui servidor público. Y como diciendo, pues a ver, ¿dónde chingó me lleva la vida? ¿No? Y me gustó. Pero luego hubo un problema duro de económico porque quebró la empresa, porque un pedo familiar, de la empatía, de estos pinches temas. Quiebra y entonces regrésate y vuelve a tratar de construir. Pero de repente tampoco se pudo. Y cabrón, hoy te lo digo, güey. Yo hoy soy el hombre más feliz del mundo. Con ni el 10% de lo que tenía cuando me dedicaba a lo que no me gustaba. Porque, cabrón, hago lo que me gusta. Amo lo que hago. Y es que el dinero no es la felicidad. Y el dinero no es la felicidad. Ahora sí te da mucha paz. Claro, claro. Y tú y yo sabemos por qué, güey. Venimos de ahorita de tomar decisiones como tú cerrar un restaurante y decir, chingue su madre, güey. Voy a dedicarme a lo que amo porque yo siento que la semilla que yo siembro en los jóvenes estoy salvando vidas. Te tienes que sacrificar, papá. Tienes que regalar tu trabajo al principio. Ahora no lo regalas. Yo también lo regalé. Ahorita ya lo estoy empezando a cobrar. Y estamos en el mismo nivel tú y yo, güey. O sea, estamos en el puto agujero de no poder pagar un súper, de no saber cómo pagar la renta, la hipoteca y la chingada. Y ahorita ya vamos así escalando, güey. Pero tuvimos los huevos, güey. Y fuimos juzgados y criticados por esas decisiones. Juzgados y criticados. Pero te digo que eso vale madre. De por sí la gente va a hablar. ¿Qué te valga más de lo que digan, güey? ¿No? O sea, de por sí va a hablar. Hagas A, B o C, va a hablar. Pero tío, ¿por qué estamos aquí tú y yo, güey? Tío, ¿por qué estamos aquí? Porque tomamos la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Tío, ¿cuál es? Buscar nuestra felicidad. No. ¿Cuál? Estar casado con ese tipo de mujeres. Hoy me lo platicaste. Te volteaste y le dijiste, quiero ir a cumplir mi sueño. Voy a cerrar el restaurante. Y te dijo, vamos juntos, cabrón. ¿Qué hubiera pasado si tú mentalmente hubieras tenido una mujer tóxica que le vale madre tus sueños? No, güey. A mí me tienes que dar tanto al mes y me vale madre porque hay que mantener a la familia. Yo también la tengo, güey, a esa mujer que te volteas y dices, gorda, nos va a ir de la chingada, pero vamos por esto. Me sumo a tu barco, cabrón. Vámonos juntos. Para mí la mejor decisión que puede tomar un ser humano es con quién forma su vida. Hay gente que no forma su vida, que va solo, chingón. Hay gente que se va de padre, chingón. Hay gente que es deportista y que quien... Hay gente que tiene perrijos. Está bien, güey. Yo quería formar una familia. La mejor decisión que tomé fue con la mujer con la que me case. Porque ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores, güey. Y ahí viene también el tema de la salud mental. Una vieja te trastorna mentalmente, güey. Si no, si no, si no estás a gusto. Sí, claro. A ver, güey. Ahorita tu señora viene, te ayuda. El güey tal, te pone. Tu hija se brincó el colegio, güey. Qué chingón, güey. Eso es hacer equipo, cabrón. ¿No? ¿Pero qué pasa si ahorita mi vieja... ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas el puto teléfono? Es que son ya muchos podcasts en Guadalajara. No mames, güey. No, sí, la realidad es que el contar con un apoyo así es invaluable. No mames, güey. A ver, es todo. Y te facilita muchísimo el camino. Porque aparte también, aunque tú no lo creas, ellas también te apoyan, pero te suman un chingo, güey. Porque de repente las ideas que te dan, dices, ah, cabrón, espérate, esa hay que hacerla. Y tú también a ellas. Yo tengo una frase muy chingona, que de hecho es nuestra Biblia en el matrimonio de mi señora y yo, que dice, no existen parejas felices. Existen personas felices que hacen pareja. Entonces, si tú eres un cabrón individualmente feliz, proyectado en lo tuyo, tu esposa hace lo mismo y los dos son felices en sus proyectos, se los platican, se unen y se apoyan, van a ser una familia feliz. Van a ser una familia feliz y van a ser una pareja feliz. Que se comete el error de creer que la persona, la otra persona te haga feliz. Es que cabrón, muchas parejas se casan diciendo, no, yo me caso porque él me hace. No, güey. Primero busca tu realización personal, tu felicidad y tú vas a poder hacer esta unión donde hagan una pareja feliz. Si tú eres infeliz y el otro es feliz y tú crees que dependes de su felicidad, ya chingó a su madre porque este güey va a ir así. Tú te vas a quedar y en algún momento va a llegar una persona aquí arriba que le va a decir hoy. Y va a decir, no mames, esta señora, esta niña, esta mujer me ayuda a los proyectos de chingar. Esta nada más me la hace de pedo, nunca se quiso subir a crecer conmigo. No, güey. Y yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de espiritualidad, de ética, de valores, de principios, de metas, de proyectos. O sea, todo hay que platicarlo y hay que ir juntos, güey. Eso es como nosotros trabajamos en el matrimonio a mi esposa y yo. Y todo eso se lo reflejamos a nuestros hijos. Ustedes salgan a chingarle. ¿Qué quieres? Yo tengo una regla con mis hijos. Aguados se tienen que dedicar a un deporte. Escojanlo. En el momento que lo escojan, no te puede salir un año. Así es que toma varias pruebas. Mi hija hoy patina en hielo. Es cuarto lugar a nivel nacional. Porque ama ese deporte. Pero es, te dedicas, güey. Te dedicas. Uno. Sale. Le gusta el alemán, el inglés. Dedícale, güey. O sea, tú escoge. Tú. Ok. Mi hijo hoy pasó por básquet, por fútbol, por atletismo. Ahorita está jugando fútbol americano. Ya lo seleccionaron para ir a representar a México o a Estados Unidos. Ya fue un chingón, un cabrón enfocado, un cabrón. Cabrón. Eso es lo que le tienes que meter a tus chavos. Y es que el deporte debería ser básico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo gracias a que mi papá me inculcó el deporte. Yo fui tenista como de los siete, ocho años a los doce, cuando empecé ya a caer en los vicios. Y gracias a que por muchos años fui deportista, cuando decidí dejar las adicciones por medio del deporte, fue como logré salir de las adicciones, ¿no? Y el deporte te previene de que no caigas tan bien en adicciones. Claro. Y aparte te genera químicos en tu cerebro que te hace estar contento, te hace estar feliz, te hace descansar. Yo vengo ahorita, o sea, en la mañana, a las siete de la mañana, yo corrí ocho kilómetros. Yo corro todos los días de lunes a viernes ocho kilómetros, hago un poquito de fierros. Y en esa hora de ejercicio, en esa hora, puta madre. O sea, hazte cuenta que yo, es más, yo hoy no sabía, yo hoy tengo una... Va corriendo, va a ser rápido el hámster que... No mames, güey, pues sí. Y entonces, por ejemplo, yo hoy no es mamada. Ayer platicaba con la persona que me invitó a dar la conferencia y me decía, oye, Berna, ¿de qué vas a hablar? Porque hoy donde voy a dar la conferencia, que es Mujeres Impulsando Mujeres, es su tercer congreso. Y es su aniversario, ¿no? Y he venido a los tres, güey, y yo le digo a Karime, digo, Karime, ¿pero qué chingado les voy a decir, güey? Si ya vine al uno, vine al dos, ya, ya, y di la misma conferencia, güey. No voy a dar la tercera porque ya me conocen. O sea, dime qué les digo. Pues no sé qué chingado vayas a decir, cabrón, pero ellas te piden. Así es que hoy en el ejercicio dije, ¿qué puta madre voy a decir? Y empiezo a correr, güey. Hice mi conferencia en 25 minutos corriendo. Dije, a huevo, esto, 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 esto. Eso es lo que voy a decir. De eso voy a hablar. ¿Ya me entendiste? Sí. Pero también dije, sí, con huevos. Porque también es, no es darle sin miedo, es darle con todo mi miedo, güey. Si te proponen otra vez, di, chingas, güey, sí. Es que el miedo no es malo. No, el miedo es un gran impulsor. El miedo es un gran impulsor. Y te voy a decir una cosa, el miedo es tu principal termómetro para decirte que vas en buen camino. Porque si no te va a dar miedo algo de lo que vas a hacer de aquí a un mes, quiere decir que estás volando bajo. Estás en un estado de confort. Y el estado de confort es el peor enemigo del crecimiento, güey. Si tú tienes miedo de que ahorita vas a dar una conferencia que en tu puta vida habías dado, la creaste corriendo, pero te vas a aventar a darla, quiere decir que estás volando alto porque estás retándote, güey, a algo que te saca de tu estado de confort. El ejercicio mentalmente, lo que acabo de decir, es lo más importante. Yo conozco a gente ex drogadicta, ex alcohólica, ex miles de vicios que enfocaron su pinche vicio a generar serotonina y endorfinas a la hora de correr, cabrón. De manera natural. De manera natural. Y mira, cabrón, no dejan el puto ejercicio. Yo no sé si yo en algún momento fui vicioso de algo, porque yo hoy sí soy vicioso del ejercicio, güey. Y eso te iba a preguntar, si no que hayas caído en algún tipo de adicción. Yo, mira, no te sé decir si soy alcohólico, porque me encanta el chupe. O sea, no te sé decir. Tendría que ir con un doctor y preguntarle. Pero yo si puedo tomar diario, tomo diario. Pero nunca he perdido el estilo. Nunca he perdido la noción de que, por ejemplo, mi esposa me dijera, oye, güey, dijiste esto. O te acuerdas, me acuerdo de todo. Yo sé en qué momento ya le tengo que bajar. O sea, y no es que tome diario de, no, me echo mi cervecita. O, por ejemplo, de repente llego a mi casa, ¿no? De trabajar, saco de refri una cervecita. Me la doy, la disfruto. ¿Es usted ser alcohólico? Sí, soy alcohólico. Y quiero seguir siendo alcohólico. Y quiero seguir siendo alcohólico. O sea, porque no me mamo. Sí. No, lo disfruto. Como diario y si se puede, combino mejor. Disfruto. Me gusta ese estarito de apendejamiento rico. La neta. Yo siempre he dicho, el alcohol no es mal. Lo malo es cómo tomas y a quién te llevas entre las patas. Exacto. ¿No? ¿Cómo te está afectando tu vida el tomar? Pero mientras no tienes a nadie entre tus patas y no le afectes a nadie, ¿cuál es el peto? Yo no le veo. Yo no le veo roca. A mí me encanta. Por ejemplo, yo siempre digo, a mí no me gusta que digan que el que fue alcohólico es alcohólico toda su vida. No, lo entiendo. No, porque una persona que fue alcohólica a lo mejor toma una cerveza creyendo que no va a pasar nada y vuelve a recaer, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo siempre digo que yo me tomo cervecita de vez en cuando. Si me he hecho mi cervecita, yo fui alcohólico. O sea, yo a los 12, 13 años era alcohólico y drogadicto. Me desesperaba por alcohol. Robé por alcohol. Aprendí a abrir la cantina de mi papá con los ganchitos de pelo de cabello de mi mamá. Entonces metía, la aprendí a abrir. Yo me subía solo con una jarra de agua, una botella de bucanas y solo pisteaba en el cuarto. Llegué a tomar alcohol de farmacia. O sea, mal, 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 ¿no? O sea, y a mí a veces me dicen, oye, no digas que tomas. Digo, oye, ¿por qué no voy a decir que de vez en cuando me tomo una cervecita? Ah, sí, tomas una cervecita. Si no tiene nada de... Y no te afecta. No me afecta. Ahorita tengo cuánto que no tomo una cerveza. Tengo semanas que no me tomo... Y no la necesitas. Ni no la necesito, ni yo. Yo lo que he aprendido es a tener un límite, ¿no? Otra es a no tomar cuando estoy enojado. A no tomar cuando estoy triste. Porque me conoces. Porque me conozco, ¿no? Entonces, yo no le veo nada malo al tomar sin cómo tomas. ¿Y por qué tomas? Y lo que lo acabas de decir, esa es la llave. Si tomas y te conviertes en alguien que pierde su centro... No tomes, no me imagino. Pero si es un cabrón que toma y disfruta comiendo y disfruta en sustancia y te hace mejor persona. A mí me hace... De verdad, yo me echo una cervecita, me relaja y me vuelvo. Y me vuelvo mejor persona porque digo, ya no me estreso tanto en la china. Si yo llegase a ver que mi estado de cuando me echo mis quiebres le afecta a mis hijos, a mi esposa, al trabajo, al... Diría, al cabrón, yo soy director de relaciones públicas de una empresa internacional. El chupirul me ayuda al cotorreo. Una relación pública tiene que cotorrearle, hacer reír a la banda. Y a mí el alcohol me hace muy bien, güey. Así te lo digo. Y muchos papás van a decir, está pendejo ese cabrón, está incitando a que los niños... No, estoy incitando a mi madre. Por ejemplo, yo hubo tiempo que me contaba una historia para justificar mi... Tu alcoholismo. Mi tomada, ¿no? Y yo decía, es que yo soy más creativo cuando tomo. Yo hago mejor los negocios cuando tomo, ¿no? Yo tomo mejores decisiones cuando tomo. ¿Por qué? Porque por el trastorno que tengo, padezco de ansiedad y la ansiedad te da miedos. Y al momento que tomas, neutralizas la ansiedad y agarra dolor. Pero ahorita que ya he trabajado mucho en mí, ahorita me doy cuenta que ya las mejores decisiones las tomo sin tomar. Que ya los mejores negocios... Porque le bajaste... Porque trabajaste tu ansiedad, porque trabajaste... Sí, porque he trabajado como persona, ¿no? Pero en realidad no estaba en un error el tema de que cuando tomabas, cuando tenías estos pinches picos volátiles de pum, pum, agarrabas, te echabas tu cervecita y te nivelabas tantito. No, pero en el tiempo que yo te estoy hablando, sí era un cagadero. O sea, sí... Ah, o sea, era un cagadero que tomaras. No que tomara, pero sí mi vida era... Por eso. Era un caos. La gente decía que era por el alcohol. Y no era tanto por el alcohol, era más por el trastorno que por el alcohol. Por eso te digo, cuando tú estás en un pinche tema, que estabas en lo más cabrón y te tomabas una cervecita, en vez de hacer así, hacías así. Es un decir. Cuando ya estás bien, no necesitas esa cervecita, porque ya estás en un mousse donde tú mentalmente, y me lo acabas de decir en el coche, güey, te digo, oye, güey, y cuando tienes este pum, ¿qué haces, güey? Ya me lo sé controlar, porque la mente es cabrona. Es cabrona. Es cabrona. Es nuestra peor enemiga. Sí, güey, y entonces tienes que estar dominándola, güey. Pero quién mejor que tú, cabrón, sepas cómo dominarla. Yo creo que hay un tema psicológicamente. Si tú logras dominar tu mente, te conoces, y sabes en qué momento tienes que capotear a tu mente para bajarla de huevos, yo creo que ahí hay un tema de éxito, cabrón, porque eso es inteligencia emocional. Y es autoconocimiento, que es parte de la inteligencia emocional. Exactamente, güey. Yo estando en la cárcel, hubo tres herramientas que para mí fueron mis armas para sobrevivir. ¿Resiliencia? Aquí hay una de dos, güey. O te victimizas y haces que te cargue la chingada y se vale, porque estás viviendo una injusticia. O te vas por la derecha, güey, diciendo, de aquí tengo que agarrar lo mejor y lo voy a capitalizar, no solamente en dinero, reconstrucción espiritual y miles de cosas que yo hice. Hay dos caminos, güey. Dos, inteligencia emocional. Trabajas con tu inteligencia emocional, cabrón. Porque tú ahorita, yo ahorita te cago los huevos, güey. Te paras y dices, órale, Bernardo, ustedes vienen y no me vuelves a hablar. Y ya me fui. Pero si te dicen, ¿eh? Pero en la cárcel, ¿cómo? En la cárcel, cabrones. Aquí vas a estar, pendejo. Y eso, esta es tu familia, mamón. Si te caga, chíngale, mamón, porque todos estamos vestidos de beige. Y aquí le cagas y te pica. Entonces, ¿cómo caerle bien a un cabrón que me caga los huevos? Y también, ¿cómo tratar de que no me afecte su presencia, güey? Entonces, empieza a trabajar tu mente, decir, a ver, güey, vas a vivir con él. Tienes que hacerte amigo, güey. Está cabrón, güey. Inteligencia emocional. Y la tercera es la fe. Sin fe, yo no hubiera podido salir de ahí. Yo no hubiera podido salir de aquí. Yo no hubiera podido salir de aquí. La fe la trabajé muy cabrónamente. Entonces, ¿cómo trabajaste? Con Dios. Yo creo en Dios. Yo estaba enojado con Dios. Al principio, los cuatro primeros días de la cárcel, tuve 101 días. Y al cuarto día lo invité a sanar a mi casa. No a mi casa, a mi celda. Y le dije, Diosito, hoy es tu día. Hoy es 24 de diciembre. Cena conmigo y dime, ¿qué hago aquí, güey? ¿Cuál es mi misión? Dame una señal. Me puse a llorar, a escribir una carta y me conecté con él. Y al otro día era yo otra persona, güey. Y empecé a trabajar mi fe. Ahí aprendí a aprender una veladora. Yo nunca había aprendido una veladora. A rezar una hora y media diaria con fe. No a lo pendejo. Con fe. O sea, consciente. Consciente. A pedirle. A meterlo a mi vida. A escucharlo. Y pasarlo consciente con déficit de atención. Está cabrón. Está cabrón. Vale doble. Está cabrón. Vale doble. Vale doble. Pero mira, él hace milagros. A conectar con él. Dos, tres veces pensé en suicidarme adentro. Claro, güey. Porque te dicen, oye, güey. Pues, a lo mejor mínimo son ocho meses. Máximo tres años. No mames, pero ¿por qué? ¿Cuándo voy a ver a mis hijos? No, no. No los vas a poder ver. Imagínate, güey. Dices, llegan picos. Allá adentro, güey. Imagínate estar encerrado en un cuarto de este tamaño. Siento un día es donde tu mente te traiciona todos los, todas las horas. No todos los días. O sea, en una hora te fuiste a la mierda. Y luego arriba y luego abajo. Y entonces llegan cabrones y dicen, oye, güey. Te veo puteado. No te quieres suicidar. Yo, no mames. Sí, nosotros te ayudamos. Dos mil quinientos varos, güey. Te ponemos la silla ahí. Te colgamos ahí. Te corbateas. Así le dicen ahí en la cárcel. Corbateate, güey. Corbateate. No hay pedo. Ya, güey. Dos mil quinientos varos. O sea, ¿la gente tiene negocios de eso ahí? Ah, claro. Y entonces, tres veces lo pensé, carnal. Pero si en la mano de Dios no hubiera salido. Y a lo mejor me hubiera suicidado, güey. Porque ya piensas. Soy un dolor de voz para mi familia. No sé cuándo voy a salir. Que mi esposa haga una vida tranquila afuera. Que mis hijos ya. O sea, estar en la cárcel es como vivir. Es como estar muerto. Y estar arriba viendo cómo todo pasa sin ti. Y que no eres indispensable para mi madre, güey. Sí, que hay gente que te ama y que quiere estar. Pero, güey, si me muero, güey. Pues tú vas a ir igual, güey. Hable madre. Y la mente te traiciona bien, cabrón. Es cabrón. ¿Qué lecciones te dejó en la cárcel? Puta. La mejor escuela. La gente que conocí ahí adentro. No mames. Es mi familia, güey. Hoy, hoy. Te puedo decir que quiero a muchas más personas de las que estuve con ellas adentro. Porque, güey, estás adentro. Y te hermanas, güey. O sea, imagínate. Me ves hecho cagada aquí llorando. Y pues tú y yo vamos a estar aquí no sé cuánto tiempo, güey. Entonces yo decís, Bernardo, güey. Digo, no te conozco, güey. Pero pues mira, yo sé que a lo mejor estás viviendo. Te puedo dar un abrazo. Me das un abrazo y digo, no, cabrón es mi carnal. A lo mejor mataste, hiciste, deshiciste. Yo no sé qué hiciste. Pero en ese momento a mí me serviste. Y te me abriste. Entonces yo me hermano contigo, güey. Y así hice 17. Éramos 17 en una selva. No en una selva. En tres celdas, pero en un espacio. Esos 17 son mi familia, güey. Y entonces, si me dices, ¿qué te dejó la cárcel? No, todos son totalmente malos. No. Y a lo mejor fueron malos o malos. Para mí, en ese momento, era mi familia. Yo no juzgo. Para mí tuvieron un detalle. Para mí me abrazaron. Yo con ellos, ellos conmigo. Pero fue una bendición, güey. En ese momento te hubiera dicho, no mames, la cárcel, qué chingues. No, cuando... Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y él sabe por qué te pone en cada espacio y en cada lugar que tienes que vivir. Y si te pone una adversidad, estoy seguro que te está preparando para lo grande. Porque no a todos los pone en el fondo del mar, güey. Y los que tocan el fondo del mar, algún día van a estar arriba en las nubes viendo como los paisajes, el paraíso, los cruceros. O sea, ¿ya me entendiste? Y a lo mejor va a haber otros que van a estar en el mar así navegando. Son felices ahí, la chingada. O sea, yo sé que traigo una misión muy cabrona en esta tierra, güey. Yo ya lo sé. Todavía no llega. Me estoy construyendo, güey. También para que cuando llegue esa misión cabrona, yo tenga las herramientas necesarias para no cagarla, para no marearme. Para no, pero yo estoy seguro, güey. Yo estoy seguro que la cárcel era un instrumento primordial para que yo hoy pueda sembrar una semilla en los jóvenes. Para que mi espiritualidad haya crecido en esa magnitud. Yo he tratado de decir, güey, a mí me gustaría. Oye, lo que estoy diciendo es una mamada lo que te voy a decir, güey. A mí me gustaría hacer un escenario de cárcel donde yo, así como yo viví, y meter a cabrones a retiros. De, güey, vas a estar aquí tantos días, güey. Pero vas a salir y vas a entender el significado de la libertad, de la vida, del amor, de tu familia, güey. Como lo hice yo. Aquí el tema es este, güey. Yo entré a un lugar donde no sabía cuándo iba a salir. Esa puta incertidumbre, carnal, fue la que más me volvió loco. Porque yo no supe cuándo iba a salir hasta dos días antes de que iba a salir, güey. Y a mí me pintaban tres años, güey. Imagínate. La mente. ¿No? Tú vas a entrar a un lugar así, donde vas a dormir en el piso con frío. Te vas a bañar con una cubeta de agua y una jícara, güey. Con agua fría. Te vas a lavar los dientes en una tarjea. Vas a tener hambre. Vas a tener frío hasta la madre. O sea, que te calan los pinches huesos. Dormir en el piso. Vas a vivir cosas muy cabronas. Miedo, güey. A lo mejor el miedo ahí no lo vas a vivir. El miedo que te puede dar es, si hago yo ese retiro, es puta, a ver con quién me toca, güey. A ver si no un día se vuelve loco y me agarra putazos. Ese es tu miedo. Güey, yo estuve con gente que me pudo haber matado, que me pudo haber violado. Tuve acoso sexual. No, y ese es, no es tu conocido, no es un cabrón que pagó para venir al retiro. Es un cabrón que mató a un cabrón allá afuera y está acá y con una mano en los huevos me mata a mí. ¿Qué tienes que hacer, güey? Entonces, para mí la cárcel, hoy te lo puedo decir, ha sido uno de los regalos más bonitos que me ha dado Dios. Y yo sé que Dios tiene una respuesta. Siempre. A lo que vives, tiene una respuesta. Hoy te digo, ¿cuál es tu respuesta, güey? A lo que has vivido y lo que fuiste. Esto. Esta es tu respuesta, güey. Sí, encontré, ¿y para qué? ¿A cuánta gente le has cambiado la vida? ¿Cuánta gente se ha dejado de suicidar con esto? Eres un, eres un bendecido, güey. Yo sé que no crees mucho en Dios o tienes otro tema de energía. Está bien, está chingón, güey. Pero el día que tú te pegues a él, güey, o te pegues a esa misión que traes, güey, vas a ver, te vas a multiplicar así. Ya lo estás haciendo porque estás ayudando, porque estás sembrando. Esto vivido no es fácil, güey. Se nos llenan los ojos de lágrimas, vuelves a revivir, vuelves. Pero, güey, estamos aquí para algo y no todos tienen los huevos de encuerar el alma. Yo estoy encuerando mi alma. Tú encueraste tu alma. No todos se atreven, güey. Todos tenemos una historia, pero no todos se atreven. Y los que nos atrevemos, güey, lo único que queremos y tratamos es de que las personas que nos escuchen se espejen en nuestro dolor para que ellos no la caguen y tengan una vida mejor. De hecho, mi psicólogo me recomendó no hacer pública mi vida. Me dice, pasaste por cosas muy fuertes. Las puertas se te pueden cerrar, pero no me gusta que me digan no hagas las cosas. Y me aventé el volado y el volado lo gané. Lo ganaste. Y hoy soy feliz con la vida que tengo. Si cambiara cualquier parte de esa fórmula de mi vida, a lo mejor no tuviera esta vida. No la cambiaría. No cambiaría nada. Igualmente, hermano. Igualmente. Y yo creo que somos instrumentos de la energía de Dios, yo de Dios, tú de la energía, que nos mandan aquí a sembrar esa semilla para tratar de hacer que las personas que nos escuchen se conviertan en mejores personas desde el dolor ajeno o desde el gozo ajeno. Y es mi mayor terapia. ¿Por qué? Porque yo al hacer pública mi vida, te estoy diciendo quién fui y tengo que demostrarte que hubo un cambio a huevo y es seguir trabajando en mí. Claro. Y cada vez que apoyo a algún cliente, yo también me espejeo y digo, ay cabrón, yo estoy cogiendo esa patita. Tengo que aplicar. No mames. A huevo. Es la mejor manera. Y yo ahorita digo que a lo que me dedico es mi terapia y me pagan. A huevo, a huevo. No, no, no. No, pero si te has dado cuenta que en tu terapia de repente tú dices, no mames, esto ya se me había olvidado. Y ahorita que vino este chavo y le dije, no mames, eso es lo que yo necesito. Claro, claro. Porque yo siempre que estoy con mis clientes, estoy en modo aprendiz. ¿Yo qué puedo aprender de ellos? Y entonces ahí es donde viene la magia de que tú dices, güey, ¿cómo? Yo estoy ayudándolo a él, pero lo que no sé, lo que no sabía es que yo salí de esa terapia y él me reconstruyó hoy más de lo que yo le reconstruí. Eso me pasa a mí en las conferencias. Sí, sí, sí. Yo me subo a dar una conferencia, empiezo a hablar. Yo cada que me subo a una conferencia, bro, me conecto con el jefe, rezo, hago mis respiraciones. ¿Viste que ahorita antes de podcast me persiné? Siempre antes de cualquier cosa que voy a hacer, me pongo en nombre de Dios y digo, ojalá y lo que yo comparta hoy venga de ti, que yo solamente sea un instrumento y que si alguien escucha este podcast, que tenía alguna debilidad, algún sufrimiento, le cambiemos mi brother y yo la vida para que sea una mejor persona o para que no cometa una estupidez. Es eso. Y que fluya como tenga que fluir. Y aquí estamos, Carla. Algo más que le quieras decir a la gente que nos está viendo. Pues que puta, yo les diría, mi querido Eric, que sean felices, que no les importa lo que la gente diga, que sean más persona que personaje, que fluyan desde su esencia. Yo tengo una frase muy chingona que dice tu mejor versión está en dar lo mejor de ti desde tu esencia. Así es como vas a fluir. Así es como vas a ser. Que la gente compatible a ti en tus valores, en tus principios, la traigas y no estés atrayendo a gente que es personaje, que nada más te quieren para algo. Y no hay nada mejor que ser tú y no hay nada mejor que ser tú y que fluir desde tu esencia. Y también les diría, la energía impacta más que tus palabras, la gente siente cómo vibras, sal, sé tú, erradía toda la pinche energía que tienes sin ningún temor ni sin ninguna pena y vivan la vida loca. La gente, ¿cómo te puede seguir en redes sociales? Bernardo Fete, su amigo, su hermano, el día que me escriban así como tú y yo, no, tú y yo ni nos conocemos, nos conocimos hoy. Me escribe Lery, oye güey, vas a estar en Guadalajara, te invito a un podcast, sí, chingón. Lo dice mi vieja, güey, ¿qué pasa si pasan por ti y de repente ya no regresas? Pues ya es de Dios, ya es de Dios. Pero qué tal si sí, que construimos y sembramos una semilla chingona y es lo que está pasando ahorita, cabrón. Entonces, cabrón, yo les diría, chíngenle en las redes, sean ustedes, si no les gustan las redes, no las agarren, no les dé pena nada. Es ser ustedes mismos, no es darles sin miedo, es darle con todo y miedo. Si tienen miedo, van bien y síganme en mis redes, pero también a Eri y vamos a ser una pinche comunidad chingón. Ok, Rado, muchísimas gracias por haber venido, un placer muchísimo. Gracias a ti por la invitación, bro. No, ahí estamos. Y tu historia de verdad que está cabrona. Queda una invitación para Eri, véanlo próximamente en Más Persona que Personaje, el podcast va a ir a Puebla. No sabemos todavía cuándo, pero cuando esté en Puebla lo voy a entrevistar. Tú me dices cuándo yo me lanzo para allá con muchísimo gusto, va. Y te llevas a tu farmacia para que conozca mi farmacia. Va que va. Farmacia es familia. No vayan a pensar que es todo el medicamento. De Sinaloa y de Sinaloa. ¿Qué farmacia va a ser? A huevo. Amigos, muchísimas gracias por haber estado en este episodio y haber llegado hasta aquí. Ayúdenos, porfa, a compartir para que esta red se siga extendiendo. Y nos vemos en el siguiente episodio de La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?